Muy buenas pintores, el vídeo de hoy se lo quiero dedicar a todas las personas que fueron a mi 2 Masterclass que di en la tienda Goblin Trading en Granada. Fue una experiencia alucinante, me lo he pasado muy bien y desde aquí os quiero dar las gracias por el tremendo cariño recibido. En este vídeo vais a poder ver todas las explicaciones que os di, incluso si algún paso tuvisteis dudas o no os dio tiempo a terminarlo, pues con este vídeo os va a ayudar. Y a las personas que no pudisteis asistir, pues vais a ver un vídeo de cómo pintar una figura en menos de 4 horas. Es un acabado de pintura resultón donde te explicaré trucos de zorrito. Todos estos trucos los fui aprendiendo por mi trabajo, que es pintura miniaturas. Empecé en el 2003 y a medida que iba pintando, pues iba aprendiendo estos truquillos de zorrito. Así que ahora, si ya estás listo, pues ¡vamos a por ello! Lo primero que te voy a explicar es la volumetría, donde poner las luces y las sombras. El truco es imprimar la miniatura con una imprimación negra un poco satinada y luego poner la figura debajo de un fleso. Así puedes ver dónde la luz refleja. Dependiendo de cómo inclinas la figura, pues va a variar. Por ejemplo, aquí en la ombrera, si lo inclinas de esta manera, pues la luz incide más en la zona superior. Todo por el brazo. En la otra ombrera igual. Todo ese plano va en luz y en los lados sombra. Uso el pincel número 2 serie S de Artisopus para pintar el color base de la armadura, que el color que estoy usando es el azul marino oscuro. Este color va a ser el dominante de todo el esquema de color de esta figura. Con dos capas ya es suficiente. Con verde y amarillo pinto el color base del no metal, pero lo mezclo un poquito con el color azul marino oscuro, para enfriarlo. Voy a definir rápido la figura pintando las rodilleras, cuello, codos, cadera y bordes de las sombreras. Que son los puntos claves, ya que son las articulaciones. Y así, a un simple vistazo, ya puedes ver los volúmenes que tiene esta figura. Con marrón rojizo pinto la capa. Algo bastante rápido. Una vez seca la capa, mezclo azul marino oscuro con un poquito del color marrón rojizo, para pintar la base. Con negro y blanco, hago un gris y aplico textura en la piedra. Si quieres, le puedes añadir un poquito del color azul marino oscuro, para enfriar este gris. Al color azul marino oscuro, le añado más o menos un 70% del color turquesa. Y ya empiezo a aplicar las luces. Si recuerdas, cuando puse la figura debajo del fleso, ya vi donde colocar las luces. Pues ahora es intentar pintar esas zonas. La placa delantera, pues pinto la luz justo en el centro. El pectoral, pues pinto las placas de las zonas altas. También es muy importante ir pintando las aristas, para ir definiendo cada placa de la armadura. Esta parte del proceso puede ser algo laboriosa, ya que tienes que pintar una mayor superficie. Pero luego se va a reducir, ya que tienes que aplicar a luces en zonas más pequeñas. La placa delantera, pues pinto la luz justo en el centro. La placa delantera, pues pinto la luz justo en el centro. La placa delantera, pues pinto la luz justo en el centro. Si ves que apenas hay contraste, le puedes añadir un poquito más del color turquesa a la mezcla. Te vuelvo a recordar, perfilar bien las aristas, que es el truco para conseguir una buena definición. La parte trasera, no hace falta aplicarle muchas luces, solo unos toquecitos. A la mezcla anterior le añado un poquito el color azul-gris medio y aplico ya la segunda iluminación. Lo hago en la misma zona, pero reduzco la zona de iluminar. Voy despacito y también marcando bien las aristas. La zona superior de la armadura y hombreras, pues aplico ahí más luces, para que se noten más. Y las piernas y brazos, pues me centro más en las aristas. La zona superior de la armadura y hombreras. La zona superior de la armadura y hombreras. Fíjate que el difuminado no es muy bueno, pero es algo que tampoco me interesa mucho hacerlo bien. La idea es pintarme la figura en menos de 4 horas para pasármelo bien y disfrutar del proceso. A veces es bueno que hagas eso, pintar para relajarte, sin preocuparte con seguir tu mejor pintado. Yo lo recomiendo hacerlo de vez en cuando. Sigo marcando las luces y, muy importante, lo hago en pequeña superficie. Si hago una luz grande, pues ¿qué pasa? Pues tapo el trabajo anterior y no quiero eso. ¡Gracias! ¡Gracias! La armadura la va a dejar así de momento, ya que ahora quiero empezar a pintar el no metal y después ya terminaré en conjunto el no metal y la armadura. Con amarillo camuflaje pinto las primeras luces. En las sombreras voy creando planos de luz para hacer los primeros contrastes. A la hora de pintar un no metal tienes que forzar mucho el contraste para intentar simular un metal. Música 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 En las placas de la cadera ilumino solo la aresta superior para dejar en sombra la zona de la placa que está pegada en la pierna. Las rodillas pues marco muy bien las aristas y en el cuello también. Música A la mezcla anterior le añado amarillo de la sur para seguir iluminando. Este color contiene amarillo y me va a dar luminosidad, algo que me interesa bastante ahora. Las zonas donde lo estoy aplicando pues son las zonas del anterior paso pero voy reduciendo la zona de iluminar. Y así también voy creando pequeños brillitos. Música 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 También de paso pinto el ojo. Música Música Esto ya lo tengo casi listo y ahora voy a terminar de pintarme la armadura y el no metal. Al azul o gris medio le añado un poco del color amarillo de la sur y además blanco y pinto los puntos de luz en la armadura. Hago esta mezcla ya que como te comenté el amarillo de la sur tiene amarillo y da luminosidad. Y le pongo un poco de color amarillo de la sur y le pongo un poquito de blanco para que no sea tan fuerte. Este truquito de zorrito va a hacer que tu mini luzca mucho más. Música 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 Fíjate como mola a darle estos toquecitos. Y al no metal dorado también le di puntos de luz con blanco con algún gris que tengas en la paleta también le puedes añadir algún verde, haces una mezcla y vale para pintar el color base de la espada. Música Solo el filo de las aristas dejando la parte plana en negro. Para las luces pues vas pillando colores claros que tengas en la paleta y vas creando planos de luz en el filo. La idea es crear un fuerte contraste y no te preocupes por el acabado, es un pintado rápido. Música Música También el arma lo pinté con la misma mezcla de colores. Música Por último con blanco aplico la máxima iluminación para que brille bien guapa esta espada. Música Aplico también un brillito en forma de línea en la parte plana de la espada. Música El led lo pinto de blanco ya que después voy a aplicar una veladura de verde, como si emitiera luz. El siguiente paso es pintarme el led del pecho y uso estos colores. Música Aplico el color base que es el bronce uniforme y después voy aplicando las luces, pero en forma de media luna, dejando en oscuro la zona superior. Música Con un poquito de amarillo verde y blanco pinto un punto en la zona oscura del led para crear el brillo. Música Y por último pinto las aristas que están más pegadas al led para crear un efecto del OSL. Música Música Y ya solo faltaría pintarme la capa y la peana. Música Estos son los colores que voy a usar para pintar las luces en la capa. Música Pero antes aplico un lavado con una mezcla de marrón rojito y azul marino oscuro y lo aplico en las zonas profundas de la capa. Música Y antes que se seque el lavado, pues aplico las luces. Música Y fundo todo en fresco. Esto se llama la técnica del webblending. Música Además, tiempo atrás hice un vídeo explicando esta técnica. Si no lo viste, te dejo aquí el link. Música Ya estamos en la parte final del vídeo y ahora es terminada la peana. Le pongo unas hierbas de Gamegrass para decorar. Música Y ya para terminar con este set de nieve de amo, que para mí es la mejor nieve artificial de todo el mercado, voy a hacer una nieve espesa. Música Mezclo el producto, nieve en polvo, barniz brillo y esta pasta. Remuevo todo y lo aplico. Así de sencillo. Tiquitiquiti y listo. Música 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 Y la peana terminada. Música Espero que a mí ya te haya gustado. Ya pudiste comprobar que siguiendo algunos truquillos, puedes conseguir un resultado de frente. Para terminar, te dejo unas fotos, vídeos de algunos momentos que tuve en las clases de Granada. Música Música Por cierto, estate atento a mi newsletter mensual, ya que anunciaré dentro de poco, mi próxima Masterclass. Y gente, nada más, nos vemos en el siguiente vídeo. Música Música Música